Ideas para dejar los zapatos en la entrada ¿Te gustaría mantener tu hogar limpio, organizado y libre de desorden? Una forma sencilla de lograrlo es creando una zona dedicada para dejar los zapatos en la entrada. En esta guía, te presentaremos diversas ideas para optimizar este espacio, desde opciones de almacenamiento hasta elementos decorativos y funcionales. Descubrirás cómo adaptar el estilo y diseño de esta zona a la decoración general de tu hogar, así como la importancia de la señalización y los recordatorios visuales. Además, exploraremos los beneficios de mantener una zona dedicada para los zapatos. Prepárate para transformar tu entrada en un lugar acogedor y ordenado. Zonas de almacenamiento de zapatos en la entrada En primer lugar, es importante considerar las diferentes opciones de almacenamiento para los zapatos en la entrada. Estas son algunas ideas que te ayudarán a mantener tu calzado organizado y al alcance de la mano. Uso de zapateros o estanterías dedicadas Una opción popular para almacenar zapatos en la entrada es utilizar zapateros o estanterías. Estos muebles ofrecen compartimentos específicos para cada par, lo que facilita mantenerlos ordenados y visibles. Puedes encontrar zapateros en una variedad de estilos y tamaños en tienda de muebles para adaptarse a tus necesidades y espacio disponible. Además, algunos modelos incluso tienen superficies superiores que pueden servir como un lugar para dejar otros objetos, como bolsas o llaves. Instalación de cajas o cestas para almacenar los zapatos Otra opción práctica es utilizar cajas o cestas. Estas soluciones son especialmente útiles si tienes una gran cantidad de calzado o quieres mantenerlos fuera de la vista. Puedes etiquetar las cajas o cestas para identificar rápidamente el tipo de calzado que contienen. Además, pueden apilarse para ahorrar espacio si tu entrada es reducida. Incorporación de muebles multifuncionales con espacio de almacenamiento Si buscas maximizar el espacio en tu entrada, considera la opción de usar muebles multifuncionales que cuenten con espacio de almacenamiento incorporado. Por ejemplo, puedes elegir un banco con compartimentos debajo del asiento. Esta solución no solo te ofrece una superficie para sentarte mientras te calzas o descalzas, también añade un elemento práctico y funcional a tu entrada. Elementos decorativos y funcionales para la entrada También es necesario considerar elementos decorativos y funcionales que complementen la zona de zapatos en la entrada. Estos elementos mejoran el aspecto visual y aportan mayor utilidad y comodidad al espacio. Colocación de un banco o asiento para facilitar el proceso de quitarse los zapatos Una idea práctica y funcional es colocar un banco o asiento cerca de esta zona. Este elemento te permitirá sentarte cómodamente, evitando así el desequilibrio o la incomodidad. Incorporación de espejos para verificar el aspecto al ponerse o quitarse los zapatos Al instalar un espejo cerca de esta área, podrás verificar tu aspecto al ponerte o quitarte los zapatos. Además, añadirás una sensación de amplitud y luminosidad al espacio. Los espejos reflejarán la luz natural y harán que tu entrada parezca más grande y acogedora. Uso de percheros o ganchos para colgar bolsas, abrigos o paraguas Los percheros o ganchos son elementos prácticos y funcionales que complementan perfectamente la zona. Puedes utilizarlos para colgar bolsas, abrigos, bufandas, sombreros o incluso paraguas. De esta manera, mantendrás estos objetos organizados y al alcance de la mano al salir o llegar a casa. Además, los percheros o ganchos vienen en una variedad de diseños y estilos, por lo que puedes elegir aquellos que se adapten mejor al ambiente decorativo de tu entrada. Estilo y diseño de la zona de zapatos en la entrada El área dedicada a los zapatos en la entrada debe ser funcional y armonizar con el estilo decorativo general de tu hogar. Aquí tienes algunas consideraciones importantes para crear un espacio estéticamente agradable y coherente. Adaptación al estilo decorativo general de la casa Si tienes una decoración moderna y minimalista, opta por muebles y elementos de almacenamiento con líneas limpias y colores neutros. Por otro lado, si tu estilo es más rústico o vintage, elige muebles con acabados en madera o materiales naturales. La coherencia estilística creará una sensación de unidad y armonía en todo el espacio. Uso de materiales y colores que armonicen con el entorno En el caso de que tus paredes sean claras y luminosas, elige muebles y elementos de almacenamiento en tonos similares para crear un ambiente luminoso y sereno. Por otro lado, si tu entrada tiene un ambiente más cálido y acogedor, considera utilizar muebles de madera en tonos más oscuros para acentuar esa sensación. Incorporación de elementos decorativos temáticos, como plantas o cuadros Para añadir un toque personal y creativo a la zona de zapatos en la entrada, considera la incorporación de elementos decorativos temáticos. Por ejemplo, puedes colocar plantas en macetas cerca de la zona de almacenamiento para añadir vida y frescura al espacio. También puedes colgar cuadros o fotografías que reflejen tus gustos e intereses personales. Estos pequeños detalles le darán carácter y personalidad a tu entrada. Señalización y recordatorios visuales Colocación de letreros o carteles Los letreros o carteles son una forma efectiva de comunicar de manera clara y amigable la norma de dejar el calzado en la entrada. Puedes colocar un letrero con un mensaje como Por favor, deja tus zapatos aquí. O Zona libre de calzado. Asimismo, opta por letras grandes y legibles que se destaquen y sean fácilmente visibles para los visitantes. Igualmente, puedes elegir letreros con diseños creativos y colores que complementen la decoración de tu entrada. Uso de esterillas o tapetes con mensajes relacionados En este caso, puedes elegir tapetes con palabras como Bienvenido, deja tus zapatos o Home sweet home para recordar a tus invitados que se descalcen al entrar. Estas esterillas no solo cumplen una función práctica al atrapar la suciedad y la humedad. Además, transmiten un mensaje amigable y acogedor. Personalización de los elementos de señalización para reflejar la personalidad del hogar Para añadir un toque personal, considera la personalización de los elementos de señalización. Puedes optar por crear tus propios letreros o esterillas con mensajes divertidos o frases que reflejen la personalidad y el estilo de tu hogar. Por ejemplo, si eres amante de los juegos de palabras, puedes diseñar un letrero con un mensaje como La personalización le dará un toque único y especial a tu entrada. Beneficios y conclusiones de dejar los zapatos en la entrada Es importante resaltar los beneficios de mantener este espacio organizado y libre de zapatos. Resumen de los beneficios de mantener una zona dedicada para los zapatos Mantener una zona dedicada tiene varios beneficios. En primer lugar, ayuda a mantener la limpieza y el orden en el hogar. Evitarás que la suciedad y los gérmenes del exterior se extiendan por todo el hogar. Además, al tener un lugar específico, evitas perder tiempo buscándolos cuando sales de casa. También se fomenta una sensación de comodidad y relajación al llegar a casa, ya que puedes disfrutar de un ambiente más libre y cómodo. Invitación a implementar estas ideas para mejorar la limpieza y organización del hogar. Crear una zona dedicada para los zapatos en la entrada es una forma sencilla de mantener un ambiente acogedor y ordenado desde el primer punto de entrada. Al seguir estas ideas, no solo crearás un espacio funcional, también puedes considerar la opción de utilizar armarios de dormitorio para matrimonio u otros muebles para almacenar los zapatos de forma elegante y práctica, añadiendo estilo y personalidad a tu entrada. Importancia de crear un ambiente acogedor y ordenado desde el primer punto de entrada La entrada de tu hogar es la primera impresión que tienen tus invitados al llegar. Crear un ambiente acogedor y ordenado desde el primer punto de entrada muestra cuidado y atención al detalle. Al tener una zona dedicada para los zapatos, estás transmitiendo un mensaje de limpieza, organización y bienvenida a quienes ingresan a tu hogar. De igual manera, tendrás una entrada más despejada y agradable, lo que contribuirá a una sensación de calma y tranquilidad en toda la vivienda.